hola qué tal amigos bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les daré a conocer los resultados que se dieron en esta jornada además la tabla de posición y el goleador del campeonato no sin antes pedirle que nos apoyen compartiendo el vídeo y lo más importante que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones ya casi youtube les avisará cuando subimos un nuevo vídeo y bueno ahora sí empecemos y Gracias por ver el video. 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 Y bien amigos, si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.